Entonces, respecto a las elecciones del sindicato petrolero, algunos puntos a destacar. El primero es que, por primera vez, se está eligiendo a través del voto personal libre, directo y secreto. Es decir, las nuevas reglas en materia de libertad y democracia sindical, producto de la reforma del primero de mayo de 2019. Son las elecciones a dirigentes sindicales más grandes que se hayan realizado precisamente con esta nueva legislación. Una neutralidad por parte del gobierno y de la empresa, garantizando que sean los trabajadores los que elijan a sus diferentes sindicatos. Adelante. Ha habido dos fases. Esta es la primera, podemos informar respecto a la elección de las 36 secciones del sindicato petrolero, que se realizaron del 9 de noviembre al 14 de diciembre. Estas ya concluyeron, fueron a finales del año pasado. Una alta participación. Participaron nueve de cada diez trabajadores que acudieron a las urnas. Por primera vez, cuatro secciones ganaron por parte de la oposición. También un punto relevante es la participación muy alta de planillas. 84 planillas distintas participaron en los diferentes procesos de las 36 secciones. En 13 secciones hubieron más de tres competidores. Y un elemento importante es que, por primera vez, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es esta nueva institución vigilante de los procesos democráticos que se crea a partir de la reforma laboral, fungió como órgano encargado de vigilar esta elección. Adelante.